¿Qué haces? ¿Qué haces? Vos y yo somos amigos. ¿Qué hago eso? Somos muy amigos, amigos. Mi nombre es Fafafato. ¿Por eso es Fafafa? Sí. O sea que yo tengo un amigo tartamudo. ¡Me decís tartamudo de vuelta y te reviento la cabeza! ¡Para, se enojó Metralleta! ¡Te fuiste al carajo! ¡Te fuiste al carajo! Le damos un tiempo al Panchi que se acuerde. ¡Fafafa! Elimináme el Panchi y eliminámelo. Se ve re bien a lo borré. Un día voy a sacar esto, lo voy a usar, ¿sabés qué? Como un parabrisas lo voy a usar. Tenés razón, Altamata. Perdóname, perdóname. Amigo, lo que pasa es que hoy no tuvo un buen día. No, sí. Hoy no tuviste un buen día. Desde que naciste no tuviste un buen día. Todo bien con tus problemas de memoria, pero no da que lo trates así a Fausto. Sos un desubicado. Ajá. Escuchame. ¿Y esta de quién es? ¿Qué? ¿Es tuya o es mía? Es mía, ¿no? Sobre virgen, fa, fa, fa. ¿Te acordaste? ¿De qué? ¿Te acordaste? ¿De qué? ¿Qué pasa es que...? ¿Qué pasa es que, ah? Juan... Juan é... Juan é y vos... No, meté, meté. Juan é y vos era novio desde chiquitito. ¿Sí? Sí, sí, pero... Es un secreto. Sí. Solamente lo saben vos y ella. ¿Y vos? Ah, sí, yo. ¿Vos sos mi novia? No. ¿No? No. Somos amigos. O sea, venís al bar, charlamos de tus cosas. Ven, 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 me contaron lo del secretito, lo del cosa, no se escucha a nadie. ¿Qué secretito? ¿Qué onda, Pausto? ¿Está? ¿Qué haces? ¿Hombre? ¿Bien? Sí, ¿Mateo? Mateo, sí. Está acá, hace rato que está acá Mateo. ¿Dónde está? Con... con Juana. Ah, ¿en la cocina? Sí, pero... ¿Qué pasó? Están... en la cocina están recordando cosas. Ah, están recordando. ¿Qué están recordando? Sí, pasa que vos sos nuevo acá. Claro. Pero ahí estoy con vos, ¿eh? Sí, pero estás conmigo. Sí, pero... No, Panchi, no somos novios. Mirálo así. ¿Qué? ¿Qué? Sos buena gente, sos dulce, sos amoroso, sos buen hijo, buen amigo, sos un poquito colgado. A veces estás todo el tiempo en esas series y esas cosas que ves de agentes secretos y estás obsesionado con eso, pero... Todos te quieren acá. ¿Y vos me querés a mí? Obvio que te quiero, si sos una persona hermosa. Vos sos hermosa, terminemos con esta pavada, te lo pido, por favor. El Panchi y Juana... se conocían de antes, ¿no? ¿Qué datazo? Sí, sí. Bueno. Aguántame, que me agarraste justo en el horario. ¿Sí? A ver, a ver, a ver. ¿Te traigo? ¿Te traigo? ¿Sí? Tostadito, jabón y queso. No sé. ¿Qué? Me hacés reír. Porque todas las chicas lindas se me ríen en la cara, no creo, ¿no? No, no. Sí estás fatal, Mateo. Vos me pones así. Ay, Panchi. No, Panchi, Panchi, no, Panchi, no, Panchi, no, Panchi, no, porque me matás con el Panchi. Me matás con el Panchi. Es que estás muy cambiado, no eras así. Es que no sé cómo soy, no sé cómo me levanto, no sé cómo me acuesto, no sé qué música escucho, no sé, necesito que me ayudes. Es que yo no sé cómo te puedo ayudar. A ver. De algunas cosas yo me acuerdo. ¿Por ejemplo de qué? Yo me iba a casar. Vos no. Son más solteros que yo, no te ibas a casar. No. No. Terminemos con esta pavada, te lo pido, por favor. No sé qué te hizo, no sé por qué estás enojada, no entiendo absolutamente nada, no me acuerdo de nada. Necesito que me digas la verdad. Vos y yo, ¿nos íbamos a casar? Contéstame. No. Vos y yo somos amigos. Pero quédate tranquilo que ya te vas a acordar. No.